Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, estoy con el juego Siberia 2 Y bueno, lo primero decir que lo están dando de forma gratuita O la tienda Origins, es la opción de invitar a casa Recordad un poco como funciona lo de Origins, invitar a casa Que lo he dicho ya en muchos videos, pero bueno, lo recuerdo Simplemente tienes que estar registrado en la tienda de Origins Y ya está, te vas a la opción de invitar a casa, le das a descargar el juego Y ya estudio para siempre, es totalmente gratuito No hay que pagar ningún tipo de suscripción, ni nada por el estilo Ni comprar nada en la tienda, no es una demo, es el juego completo Y lo puedes jugar cuando te dé la gana Una vez que lo tengas agregado a tu biblioteca de juegos, pues lo juegas cuando quieras Y ya está, vale, es el Siberia 2, aquí no pone nada de 2 No sé muy bien por qué, pero bueno, es el Siberia 2 Esto es una especie de resumen del Siberia 1 Vale, es un juego bastante viejo, un juego del 2004 Creo que es una especie de aventura gráfica, yo no juego a ningún juego de la saga Siberia Pero ya que me lo anda gratis, pues bueno, por echarle un vistazo al juego A ver qué tal está, vale No, es un juego que me interese, que vaya a jugar ni nada Pero, bueno, no sé, igual ahora empiezo a jugarlo y cambio de opinión Pero bueno, simplemente quiero probar un poco el juego y ya está Vamos a ver el de Superin del Siberia 1 Vale El de Superin del Siberia 2 Algo de Superin del Siberia 2 Algo de Superin del Siberia 2 Ignoring the warnings of her friends and the threats of her boss She takes off on a bizarre journey Rolling from station to station Further and further towards the east On the trail of Hans Vorarlberg's past Kate's route is littered with his crazy inventions And the recollections of people Who had come across the little madcap guy She finds out that he was a creative genius Piece by piece She put together the puzzle of Hans' life And discovered the reason for his flight northwards Through the Russian interior Towards the myth of the last surviving mammoths West to east across Europe Traveling along the battle scars of the 20th century Kate finally collars her man Hans Vorarlberg Time though had caught up with him first He is old and tired Yet his wildest dreams shine on Apparently Kate Walker has bid farewell to her old life And decided to follow Hans Vorarlberg To the end of his personal rainbow Right to the legendary island of Siberia And the complete new anime The next one You're a bit early I don't expect this one To the end of his life You're a bit early I think the first one Well there it is The final one Let's go to this new game And to see What's going on How is the game How is the game ¡Suscríbete al canal! 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 el maquinista a lo mejor no sé no tiene ni idea vamos a ver si lo encontramos hay que darle cuerda al 3 vale muy bien no se baja podemos ir por aquí por aquí no bienvenida a romansburg la última ciudad antes de la inmensidad salvaje y glacial de la tundra coronel retirado emeliov gupachev guardia marcial del imperio y administrador del almacén general para servir la señora mía señoras y señores bienvenidos a romansburg ciudad fronteriza no pero a las puertas de la ciudad la última ciudad antes de la inmensidad del hielo qué recibimiento bueno a ver vamos para abajo podemos venir aquí está apareciendo no sé si sea una fuente crúa o algo así ese sea el que hablaba el doc qué ciudad tan rara a usted que le parece los trenes no deberían pararse nunca no me gustan las estaciones skatewalker ni las ciudades que la rodean para mí que eso es generalizar demasiado aquí todo es lúgubre y además no me gustan esas casas bajo los raíles me da muy mala espina tenemos que ser prudentes ah óscar siempre tan gallina hay que ver cada uno es como es skate walker pues este es el óscar que no se ha hablado antes vamos a preguntarle por hans no se encuentra bien óscar la pasión se mantiene pero los engranajes se desgastan sí supongo que así es vale misión cree usted que estamos cerca de nuestro objetivo cada vez hace más frío eso es cierto aunque por lo que a mí respecta no tengo objetivos kate walker pero el tren y yo mismo no hemos sido concebidos para funcionar eternamente le estaría agradecido si no le importa de hablar de todo esto con el señor boralberg únicamente a ver tres oscar está el tren preparado para continuar el viaje pero bueno lo sabe de sobra lo tengo siempre en perfecto estado sí ya lo sé pero pensé que con este clima tan desapacible entre otras cosas fue concebido para tal fin kate walker sólo hay que volver a darle cuerda y por supuesto usted no tiene intención de encargarse de ello verdad mis engranajes son complejos y delicados no soportarían los rigores del invierno como no oscar como no vale muy bien oscar nos dejas a nosotros el trabajo a ver misión esa historia de los mamuts usted qué piensa de ello kate walker no se supone que yo deba tener una opinión sobre los sueños y utopías de los humanos tengo que estar en mi sitio claro oscar desde luego su sitio podría ser darle cuerda al tren vale a ver no le voy a preguntar por qué es ella hasta luego oscar no le voy a preguntar por mí mismo no será un placer volver a verla kate walker ¿dónde se le da la cuerda al tren? no tenemos ni idea ¿no? habrá que ver si hay algo por aquí ah va a ser esto sigue sigue dándole parece que le falta ¿no? recorrido a la barra esa bueno parece que no me deja irme al tren por ningún lado vamos a ver por aquí tampoco me puedo ir a ver aquí hay algo en el suelo una palanca en el suelo le hablemos la cuerda haciendo esto no tengo idea vamos a hablar con él buenos días Oscar buenos días Kate Walker al tren ya está le he dado cuerda al tren podemos irnos imposible Kate Walker pero por qué Oscar dentro de poco tendremos que hacer frente a temperaturas extremas nos hace falta carbón para calentarnos por esta vez no le quito la razón hace un frío espantoso en cuanto llene el vagón del carbón podremos ponernos otra vez en marcha Kate Walker voy a ver qué puedo hacer vale os han engañado un poco ¿no? con lo de la cuerda voy a hacer más cosas será un placer volver a verla Kate Walker Kate Walker muy bien vale bueno por aquí a lo mejor el carbón se carga usando este especie de de grúa ¿no? no parece no parece ah vale vale eh solo funciona a la palanca lo que veo aquí falta algo hay algo que no pita en esta máquina aquí falta algo muy bien bueno a ver vámonos habrá que bajar a lo mejor abajo o algo no sé vamos a entrar aquí si se puede vamos a entrar aquí si se puede una escalera a ver dónde va a llegar tenemos café a ver este hombre buenos días me llamo Kate Walker y yo americana ¿verdad? en este rincón perdido del mundo bueno no es algo común soy el coronel Emelioff soy en cierto sentido el encargado de la administración de este lugar a ver el carbón coronel mi tren necesita carbón para poder continuar el viaje ¿dónde podría encontrarlo? hay un distribuidor ahí además anda no te molestes Kate Walker es el estado el que paga ah muy bien al amor de la misión este hombre nos dirigimos muy lejos hacia el noroeste un largo viaje con un destino bastante improbable de hecho lo que creo es que estoy acompañando a un anciano hacia sus últimos sueños las personas como tú terminan no volviendo nunca a casa Kate Walker vale bueno le dejo con sus ocupaciones coronel ah claro hasta luego hay un expensador de carbón en algún lado yo creo que es lo que hemos visto es rara esta escalera no podamos llegar a ella no tenemos objetos sí un teléfono bueno pues no sé igual debería hablar más con él pero bueno ya me ha dicho que había un expensador de carbón vámonos a ver un expensador de carbón no va a pasar vamos que me imagino que será la grúa esta que me ha visto aquí puedo abrir esto imposible está cerrado a cal y canto vale pues salimos una palanca y no puedo bajar por ningún otro lado o sea que vamos a tener que buscar algo para abrir esto porque el expensador de carbón que imagino que es esto no de carbón nada no hay algo que no pita en esta máquina a ver vamos para acá otra vez pero bueno habrá que volver a hablar con el hombre eso me imagino eh porque no veo nada vale vamos a otra vez vamos a otra vez vamos a otra vez igual hay algo en el tren que me sirva para abrir la puerta esa este hombre no está ahora ah sí está aquí a ver coronel ah kate walker se acuerda de mi nombre muy bien y que tengo que hacer para usar esta maquinaria no hay más que tirar de la manivela y caerá solo es automático todo es automático pues no ha funcionado la máquina de carbón no funciona ajá pues entonces habrá que esperar esperar cuánto tiempo una semana o dos los encargados de mantenimiento no creo que vengan antes una semana o dos sabe la reja dígame coronel porque hay una verja que cierra la escalera que lleva a la parte de abajo de su ciudad lo de abajo está abajo y lo de arriba arriba no es la misma clase de gente y no es la misma clase de comercio no sé si me entiendes kate walker vale pero yo quiero bajar pero entonces como hago para bajar no es aconsejable todo el que se arrastra como un inútil a la estepa termina tarde o temprano en nuestra pequeña ciudad prefiero que esa gentuza se quede ahí abajo no lo entiendo coronel soy un soldado kate walker hago lo que se me dice nada más bueno pues dígame coronel hay muchos trenes que pasen por aquí no no bueno no llevo aquí mucho tiempo coronel tiene la llave de la verja pues no yo no la tengo se ve que la he perdido puede que cuando estaba atareado con esa máquina de música del diablo vete a saber pero aquí no hago nada tu llegada a kate walker es como si hubiera modificado el modo en el que empleo el tiempo y el curso de las cosas yo no habría salido así que no habría perdido la llave la máquina de música ha dicho ¿le hablo de Hans? el amigo que me acompaña ha estado aquí antes se llama Hans Boralber ¿le conoce? no llevo mucho tiempo por aquí a ver vamos a buscar la llave bueno le dejo con sus ocupaciones coronel claro hasta luego buscar la llave buscar la llave una máquina de música he dicho bueno una palanca o esto es para cambiar de de pantalla para cambiar vale a ver a buscar la llave venga vámonos y la máquina de música que yo no he visto ninguna máquina de música ni idea de que hablas siempre a ver si este ayuda algo no sé buenos días Oscar buenos días Kate Walker hasta luego Oscar mmm será un placer volver a verla Kate Walker bueno los de abajo tienen que estar abajo y los de arriba arriba ¿no? se me ha dicho este hombre no sé si volver al tren parece raro ¿no? no sé de que caja de música habla es siempre a ver salte aquí ha tocado algo Creo que cuando hemos llegado Yo no veo Que me marque nada Sube al tren, a ver Si me ayuda Hans en algo No dudo mucho, pero bueno Encontráramos algo que pudiéramos Usar de llave Bueno, ducharse no se va a duchar Ya lo he dicho Nada, aquí no vamos a poder hacer nada Me da a mí La máquina de cilindros de Hans Otra cosa más que Hans Ha trucado desde su llegada a bordo La máquina de cilindros Otra cosa que hay aquí No va a haber nada útil Una especie de brazo mecánico o algo Aquí va un montón de cosas Y no vamos a poder tener nada útil Vale No tenemos carbón Sí, adiós Tendré que seguir hablando con el hombre Si había opciones de diálogo Que no he usado Porque vamos, yo no veo La llave por ningún lado No sé El hombre estaba aquí Cuando hemos llegado Pero Ya está No veo que haya aquí nada Vamos a coger ni nada Se había podido caer por aquí Sí, están en el mismo sitio Seguro tiene la llave El capullo así No me la quiere dar Es que no No veo nada Para interactuar A ver, vamos a Usar todas las opciones de diálogo Coronel Que tengamos Ah, Kate Walker A ver, cargo Que usted, coronel Usted no puede arreglarla Me hace falta el carbón En serio Ya se lo he dicho No, lo siento La mecánica y los motores Todo eso No es que yo entienda Mucho de eso Es tarea de los encargados De mantenimiento Sin más Hans a lo mejor Podría ayudarla Pero ¿Algún otro viajero Pasa por aquí? ¿Y para qué, Kate Walker? ¿Para ir a dónde? Después de esta estación No hay nada Si no hay nada Porque hay vías Del tren Que van hacia adelante A ver, Kate Acabamos de llegar en tren Qué sitio tan curioso Tengo prisa Por visitar su ciudad, coronel Desgraciadamente No hay mucho que ver Claro que menos da una piedra Porque más adelante Sí que no hay nada de nada Un gran desierto blanco Infinito Hasta los confines De la helada Siberia Se encuentra usted En el último bastión De la civilización Señora mía Entonces no tiene la llave Pues no Créeme Si la tuviera Te la daría Esa verja También está bien abierta Y por supuesto No hay un duplicado Habrá que esperar A los encargados De mantenimiento Kate Walker Dentro de una semana Vamos hacia Siberia Una isla por ahí Perdida En los confines De la Siberia helada Es un largo viaje Nos hace falta Algo de material ¿Usted qué dice? Siberia No conozco ese lugar Así que no te puedo aconsejar Bueno Le dejo con sus ocupaciones Coronel Ah claro Hasta luego Vale Pues ya hemos Visto todas las cuestiones De diálogo Y nos hemos quedado igual Muy bien Pues nada A ver A ver A mírala Vale Ya tenemos la llave ¿Esto qué es? Farol ¿Esto es lo de la música Que ha dicho él? No creo No Parece una especie De farol Bueno Ya tenemos la llave Estaba aquí encima Cierra esto ¿Cómo salgo yo? De aquí Aquí Vale Pues antes no me he dado cuenta De que me he marcado esto A ver Mira bien Bueno Vamos a la puerta esa Y a ver si Bajamos a la ciudad A ver qué hay No creo que sea tan fácil Bajar y pinchar carol Seguro que no lo complican Imposible Está cerrado Akali Khan Vale ¿Y mi llave? Vale Muy bien Llave pequeña ¿No? ¿No es para aquí la llave? Entonces A ver qué Ah Iba a coger Bueno Pues esta llave No es de aquí O eso parece ¿No? Estoy botón para examinar Es lo que veo Bueno Vale Me la dejo ahí puesta Aquí no había nada Para meter la llave Hay una necesita Que está en rojo Que a lo mejor Por eso no funciona Ahí Vale Salte Bueno Pues no sé Estamos igual Ahora tenemos una llave Pero no parece O no sé usarla yo Que también es posible O no es para Aquella puerta A ver si puedo hablar Con él Con referencia De esta llave O puedo usar la llave Aquí para algo No tiene pinta Ya no No sé A ver A ver Hablemos con él A ver si veis Algo a la de la llave Coronel Ah Kate Walker Sí La misma de antes Coronel Ah no Ya no habla más Kate Walker Habla más Habla más Y yo no sé Que hacer con la llave Ah bueno Vámonos Ya tengo una llave Pero no me vale Esta escalera Me sigue mosqueando Vale Vale ¿Será la llave Para algo de esto? Ah Ya no tengo llave ¿Y aquí qué hay? Imposible Está cerrado A cal y canto Tengo que echar Alguna moneda O Ah Y monedas ¿La hay cogida? Sí Este chisme Está atascado Ahora no cierra La llave La sigo teniendo ¿No? Sí Vale ¿Tengo que elegir La moneda? O Bueno Me hace falta Algo de cambio Me hace falta Algo de cambio Me hace falta Algo de cambio Imposible Está cerrado A cal y canto Vale La llave Me hace falta Algo Vale Vale A ver Bueno La moneda Ahí ¿Esto se gira? Imposible Que me ha caído algo Pero Ah la moneda La moneda Ha caído otra vez Abajo ¿No? Pero no cae nada La caja A lo mejor necesito Otra moneda A ver A ver A ver ¿No le ha gustado? A ver Esta A ver Me parece a mi Que esto Ah hola Muy bien ¿Esto que son? ¿Cifres? O algo así Son chetillas dulces Vale A ver Vámonos A esta A ver Monedas Ah me falta aquí Igual no esté Bueno No sé cuál será Vamos a ir probando Esa es el logro No Me he equivocado Esa ¿Esto que es? ¿Sería de pescado? Vale Vamos a la última Este ¿Por qué? Imposible ¿De qué sirve tener esto abierto? Cerrado Ah mira Vale Vale Para recuperar la moneda Que he metido Si Ya tengo todas Estamos robándole al hombre este ¿No? Bueno Vamos a ver Si hace falta algo Eh A ver Vamos a ver Si en las bolas hay algo Igual tiene que estar eso cerrado o algo Y al tenerlo abierto no va Este chisme está atascado No cierra ¿no? Yo creo que he probado con todas Si cuando me salta alguna Este chisme está atascado Pues no sé Entonces tenemos Sería de pescado Sería dulce No tengo ni idea Como no me haya faltado Este chisme está atascado Ya me lo has dicho Un montón de veces Eh ¿La he probado todas? O Yo voy a probar Si me deja alguna Igual me salta alguna No sé Este chisme está atascado Como dice ella No lo vas A lo mejor Debo de echar más monedas En las otras Bueno Esto no va Vale Yo creo que no Voy a hablar con el hombre Pero me voy a hacer El mismo caso que antes Coronel Ah Kate Walker A ver A ver Un momento Podré Usar algo de esto Aquí Para algo Esto parece otra Máquina expendedora Y la Ya Me deja abrir Esto No puedo coger Esto sería solo para la llave Imagino La llave Ya está Porque no me deja hacer Vale Salimos No sé No sé La escalera Esta me mosquea Mucho No Si Tengo alguna forma de bajarla. Yo creo que ya las chucherías que hemos cogido me vayan a servir de algo. Esto no va, por supuesto. Me vayan a servir de algo para abrir la puerta. Igual hay que meterle una moneda. Yo fui personas, que si pudiera hablar con ella fue igual. Aquí tampoco veo yo. Si no hay carbón... Da igual lo que yo haga aquí. Imagino que estoy ya arreglando de otro lado. ¡Buenos días! Me llamo Kate Walker. ¡Buenos días! ¡Yo me llamo Malca! A ver si sabe ya. ¿Sabes quién tiene la llave de la verja? Si me haces un regalo te lo digo, Kate Walker. Me gustaría, pero yo estoy arriba y tú abajo. Pues solo tienes que encontrar un regalo que venga de arriba. Vale, vamos a darle valosina. Malca, creo que he encontrado lo que querías. ¡Tíramelo, Kate Walker! Chucherías dulces, ¿no? Chucherías dulces, ¿no? Chiquillos. Chucherías de pescado. ¡Cógelo! ¡Sólo tienes una oportunidad! ¡Ah, el globo! Ah, vale, lo ha cogido automáticamente. ¿Me ha dado la llave? Llave de la verja, muy bien. La reja, la verja. Vale, vamos para abajo. Esta grandota será. ¡Muy bien! Anda mira, se ha abierto la de abajo, la B. Por simpatía, ¿no? Kate Walker está en problemas. Quiero que hay un... Me ayúdame a buscarle. No sé quién. Unos no quién. SEMPONKY. ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, Nick Cantón! A detective. He's already worked on some tricky problems. He was good. Yeah... He might just be the ticket. Take care of it right now, John. Get him out there. Right, sir. ¡Hell! What is going through that kid's head? Hello, Cantón. We've got a job for you. Uh... How shall I put it? A special job. querrá matarme o algo, no sé por qué nos busque a esa gente o por qué están tan empeñados que volvamos pero bueno, bueno, me ha costado un huevo abrir la verga esta pero lo vamos a dejar ya el juego, vale, llevo casi una de 50 minutos, igual ya lo hemos visto un poquito no, no está mal, vale, un juego, pues una aventura gráfica más muy poco perdido con la historia, pues seguramente sería bastante recomendable haber jugado primero al 1 que extraño vehículo para entender este, pero bueno ah, jueguecito más que me ha probado esta es la chiquilla, que no ha dado la golosina bueno, ¿qué? ¿te gustaron las golosinas? bastante voy a ver si encuentro algo más lejos, gracias, malca haz lo que te parezca, Kate Walker Kate Walker ¿será la familia de Luke Skywalker o...? vale, vamos a hacer un vistacito por aquí vale, ahora aquí a la ciudad, pues, ¿sabes? pues que lo del cartón no iba a ser tan fácil, lo del carbón estaba claro que no iba a ser un circo aquí nos vamos a ir a la ciudad verdaderamente hace demasiado frío bueno, gente, pues lo dicho, lo dejo aquí y bueno, pues, un jueguitito más que he probado y un juego más para tener un recuerdo de él en el canal y una pequeña muestra de él en el canal y ya está, y lo dejo aquí ahora, pues nos vemos el próximo día en otro vídeo venga, hasta otra... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!